Música Amigos de Tampaisa TV, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablando Claro con Edwin Villegas, un programa que hacemos para hablar con personas e instituciones para que nos cuenten de sus actividades. Y hoy hay una invitación especial, son las jóvenes que les gustan las actividades con el grupo Scout, y por eso está con nosotros también el joven Brian Camilo Rojas, el exjefe Scout del grupo Félix 14, y está con nosotros también Albeiro Osorno, que vienen a hablar de este tema, de convocar, de invitar, para que los jóvenes de Llanomal se articulen también en esta clase de programas, en esta clase de instituciones que hacen muchas actividades en campo, y que el grupo Scout, pues hace mucho rato no lo vemos, digamos como se veían anteriormente, que eran de misa, eran de prestarles el servicio, eran de estar en temas sociales, de estar en actividad, y que bueno que reinicien estas actividades, que convoquen estas actividades en Llanomal, han existido muchos grupos Scout, y el grupo Félix 14, pues viene con estas actividades a convocar a los jóvenes de Llanomal. En alguna ocasión fuimos Scout, se dice que cuando se es Scout, se es para toda la vida, y me traen muchos recuerdos que en Llanomal teníamos hasta la abuela Scout, eso fue un patrimonio de nuestro pueblo. Pero le damos la bienvenida a estos jóvenes, bienvenidos a Tampaisa TV. Muchísimas gracias por presentarme, como dijo el compañero, yo soy Brancamilo Razupegui, yo soy jefe Scout del grupo Félix 14, actualmente somos 12 personas por temas laborales y personales, que no hemos podido estar como tan pegados del tema, pues Scout, tricemente no nos ha dado como mucho el tiempo, pero seguimos con las ganas de sacar el grupo adelante, cualquier persona que esté dispuesta puede contactarnos. Yo doy lo mejor posible por estar con ustedes y porque la juventud se anime a salir al campo y conocer mucho sobre este tema. Pues el grupo Scout es una institución a nivel mundial, Baden Powell fue el fundador de este grupo Scout, y que hoy están haciendo esta convocatoria para que la gente de Llanomal se anime, ¿dónde están funcionando, dónde hacen actividades, qué días, a qué horas para que la gente de Llanomal y los jóvenes de Llanomal, pues que quieran inscribirse ni quieran aparecer, quieran ir a este grupo, ellos puedan asistir? Bueno, principalmente nosotros, antes pues de empezar este año, nosotros hacíamos más que todo salidas al campo, nosotros íbamos, por así decirlo, a nuestros ecosistemas que hay acá en la reserva, nosotros también íbamos a lo que es el patinódromo o el coliseo, también nos juntábamos en el parque, nosotros manejamos varios sitios para estar y hacer las actividades, principalmente pueden inscribir al número 322-608-5145, ese es el contacto mío. ¿Hay alguna reunión los fines de semana, por ejemplo, para que la gente sepa, los sábados a tal hora en tal lugar? Sí, incluso acá en el parque a veces nos pueden ver pasar, no hay problema con que pregunten, se nos pueden acercar a nosotros, nosotros pues manejamos muchos sitios, como iba diciendo. Pero la hora tradicional, ¿cuál es? Y la hora tradicional, más que todo, es nueve de la mañana, más o menos a mediodía, o dependiendo qué actividad nosotros queremos hacer, pero lo normal es de nueve a mediodía. Bueno, yo recuerdo que los sábados tenían como tradición la misa, y eran católicos, no sé ahora, con tanta, digamos, libertad de expresión, ¿cierto? Pero en la época que estuve yo en los sábados, bueno, estamos hablando hace muchos años ya, pero en la época que estábamos en los sábados veníamos a la misa de 10, y estábamos en la misa de 10, y compartíamos y ayudábamos en la misa de 10, y cuando eso venía mucha gente a la misa de 10, no sé ahora, pero todavía hay esas tradiciones. Pues, por algunos inconvenientes no, pero no hay problema con volver a hacerlo, estamos dispuestos. Importante tener entonces la cobertura. Doctor Albeiro, bienvenido a este programa, hablando, claro, con Edwin Villegas. Cuéntenos entonces también de esas invitaciones que ustedes están haciendo con este grupo SCAU Fénix 14. Un saludo para toda la comunidad de Yolumal, un excelente día. Usted de Vinabraya, nosotros los de Yolumotal, Colombia, como decía, ahora fuera de cámaras, nos vamos a meter a la familia hasta en la cama. Lo digo pues en un sentido así pues como figurativo, porque la idea es nosotros impulsar todo lo social. Yolumotal, Colombia, es un espacio, no solamente es una agencia de viajes para ir a buscar allá un espacio para usted divertirse, sino también para incluir a todos, especialmente la juventud. Yo sí tengo que agradecerle y mandarle un mensaje a todos los jóvenes, que gracias a ustedes pues mucha parte de mi formación se la debo a ustedes. Entonces tenemos que seguir promocionando porque hay muchos espacios para trabajar en Yolumal y especialmente con ese tema de supervivencia, de temas de SCAUS, de innovar en la Eucaristía, de ir a otros cultos distintos, estar en desfiles, en actividades culturales. Es muy interesante, importante que uno se vaya articulando porque en Yolumal hay muchas cosas por hacer. Pues qué tan bueno, ustedes han hecho salidas a campo espectacular, caminatas, ahí acompañan entonces el grupo SCAUS. Qué tan bueno, porque hay muchos aprendizajes, qué bueno uno aprender tantas cosas que hay del campo, de la naturaleza, de los árboles, de los animales, del paisaje. Y es una oportunidad entonces que se tiene a través de este grupo SCAUS. ¿Hay alguna edad o algún requisito para pertenecer a este grupo? No, de momento no. Pues lo mínimo es tener 5 o 7 años de problema. Y no, no importa la persona que sea, la edad que quiera. Grupo SCAUS FENIX 14. Bueno, ¿por qué FENIX 14? El grupo surgió por una división con otro grupo y nosotros... ¿Armaron la... de ustedes? Resurgieron. Bueno, ¿y cuántos jóvenes hay ahora en este grupo? Actualmente, pues, como venía diciendo más anteriormente, actualmente tenemos 12 personas activas. 12. Pues qué bueno que los jóvenes de Yolumal se articulen en este programa. ¿Redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes? ¿Cómo los ubican a ustedes allí para la gente que quiera hacerles alguna pregunta? Nosotros tenemos un grupo en Facebook, se llama Grupo FENIX 14 también. Es como lo principal, pero también están los números de celular de los otros jefes, tanto como el mío. Ya después se los podemos comunicar, pero el primero, el más a la mano que tenemos en este momento es el mío. Bueno, yo llegué a ser jefe de tropa, después subjefe del grupo y llegué a ser jefe del grupo en esa época del grupo Huarcamas 33, que fue famoso en Yolumal cuando existió esas agrupaciones, eran masivas, eran de mucha gente. También existía en Yolumal. Yolumal, 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 cuando estaba Monseñor William Ruiz, y el amigo Albert Jeppes, a quien le damos un saludo, que es un amigo de la vieja guardia del escultismo, gente que conocen mucho. Qué bueno que ustedes puedan utilizar a estos servidores del escultismo, porque ellos juraron en lealtad ser servidores del escultismo para toda la vida, llevarlos a estos jóvenes para que den una capacitación, una cátedra, una oratoria, porque es gente que tiene una experiencia importante. Cargar el G-WELL, el G-WELL es el que aprieta aquí la pañueleta, tiene también significados, o sea, cada escudo, cada insignia que el jefe tiene, que el scout tiene, es una etapa que él está pasando en el grupo de los scouts, es una experiencia, un curso que él está pasando, y esto es muy interesante porque los jóvenes se están capacitando en cada uno de ellos. Cuando vemos que él, en su camisa scout, tiene todas esas insignias, significa que él ha pasado etapas, ha pasado cursos importantes de experiencia, de sobrevivencia, que le enseñan a uno cosas para disciplinar la vida, para disciplinar la juventud, y que abren un conocimiento en el escultismo, Albeiro. Son los famosos retos que le ponen a los jóvenes. Pues qué tan importante que se instiman, pues vamos a repetir ese teléfono para que los jóvenes de Arumal participen en el grupo SCAO FENIS 14. El número es 322-608-5145. Recuerden que están en las redes sociales, en el Facebook, como FENIS 14, para que ustedes también articulen en las redes sociales y pregunten, se instiman y participen de estas actividades y las convocatorias que están haciendo. ¿Hay instrucciones abiertas en este momento? Sí, no, el que quiera, el que quiera se acerca, puede escribir al número que dije y rápidamente se hace en nuestro grupo. Bueno, Albeiro, la invitación final para que la gente participe del grupo SCAO. Como estás diciendo ahora, David, en comunidad general, uno cuando hace senderismo o todo este tipo de acciones, hay unos siete principios de no dejar rastro. Uno planifica las actividades, luego cuando tú vas a viajar a acampar, tiene que en superficies estables, como es el caso de hacer una fogata, en cualquier lado no la puedes hacer, porque pueden haber... Porque hay que cuidar la naturaleza y es una de las leyes SCAO. Pueden haber glaciales ahí, un páramos o alguna cosa, o algunos animales que puedan, pues, uno dañarle como su hábitat o su estilo, pues, de supervivencia. No deja los desechos en los lugares donde uno va, pues, a tener ese disfrute, esa experiencia. Si te encuentras algo, no te lo lleves, son propios del lugar. Puede haber una piedra y en esa piedra, por ejemplo, un pájaro puede dejar un poco de crecer un árbol o alguna, pues, de diversidad del lugar. Reduce el impacto de las fogatas. Y cuando tú prendes tu fogata, dejarla apagada totalmente para evitar que se genere... Eso es importante lo que dice Albeiro, porque en el escultismo, en los SCAO, se son cuidadores del medio ambiente, de la naturaleza. Eso es una de las leyes, de las reglas de los SCAO. ¿Continúa Albeiro? Respeta la vida salvaje. Las personas que llegan allá y ven cualquier animal y ya lo apedrean o lo cazan. Eso ya sabemos que están en vía de extinción muchos animales y le di a la especie de... Y esa es otra de las reglas del grupo de los SCAO, defensor de los animales. Exacto. El punto biosistémico es dejarlo como tal. Y se considera con nosotros visitantes. Tú puedes disfrutar del paisajismo, de las naturales, las cascadas, del lugar que hay. Y si no, tú te lo disfrutas y haces un impacto. El mero hecho de ir a un lugar y ahí es un impacto. Tú le vas a hacer un impacto así a corto para evitar todo ese tipo de acciones y que siga el lugar intacto y poderle pues como... Bueno, ¿Albeiro también es SCAO? Hombre, es como tal. Lo quiero ver con el uniforme del escrutismo. Eso sí nunca lo he hecho. Hay algo que hacíamos y era muy interesante. Cuando lo hagan me invitan, yo voy y los acompaño. Porque yo estuve mucho tiempo en el grupo de SCAO y se llamaba la toptenización. Y era una ceremonia espectacular, hermosa, donde lo hacían en estilo de ágape, con música, con guitarra, con fogata, con luces. Los padres nos acompañaban porque también, como les digo, la parte espiritual en los SCAO siempre ha sido muy bueno acompañado. Qué bueno uno volver a ver un cura, un padre, con un uniforme de los SCAO, ayudando a que los jóvenes participen. Me gustaría volverlo a ver en Yalomar, qué bueno que se animaran los padres. Y eso me parece muy interesante. ¿Por qué no recordamos la oración del grupo SCAO? Para que la gente recuerde y los que son aquellos de la vieja guardia, pues también la recordemos. Señor, tú que me dices el deber de dirigir, dame ahora la alegría para trabajar, seguridad para disponer y humildad para servir. Convierte en fortaleza mi debilidad, en adores mi experiencia, en habilidad mi torpeza, en serenidad mi impaciencia. Quiero con tu ayuda generosa realizar la misión que me has encomendado. Así sea. Siempre listos para servir. Siempre listos para servir. Es el lema de los SCAO. Y qué bueno que este mensaje que hay a través de Tampaisa TV, a través de nuestro programa Hablando Claro con Eben Villegas. Brian, gracias por venir a saludar a los jóvenes de Yalomar y a invitarlos a este grupo Fénix 14. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y la invitación está abierta para todas las personas que quieran entrar. Albeiro, gracias a usted con sus actividades deportivas, de naturaleza, de campo y que con los SCAO también están invitando a la gente a que participe de estas actividades. Sí, claro que sí. Toda la comunidad en general está abierta a todas las oportunidades para uno crecer en la parte espiritual, a solo mental y física. Algo que se nos había acabado en el tintero. Hemos estado visitando en el sector Lamarconi algunos puntos, algunos senderos que no conocemos. Hay uno de ellos que hemos tenido la experiencia con el compañero aquí, Brian y Camilo Carvajal, pues que somos los de este proyecto, con otros dos chicos. Y es ir a visitar esos lugares. Por ejemplo, hay uno que se lo bautizamos como Bosque Escondido. No tienen la mente, nosotros lo estamos poniendo y tienen una finalidad porque se puso así. Entonces la idea de ese paquete vale más o menos 30 mil pesos con póliza, transporte, alimentación, guía turística y fotógrafo. Pues ahí está. Encuentran en las redes sociales el grupo Fénix 14. Gracias, Albeiro. A ustedes, a Devin, a Brian y a la comunidad en general. A ustedes también muchas gracias por compartir un poco más de conocimiento también de lo que es este grupo escado que está en Diarumal y que abre las puertas para que ustedes participen. Gracias por estar aquí en Hablando Claro con Edwin Villegas.